Me se va a acabar el mundo, si cuando yo muera aquí se vive Pero cuesta llenar la nevera, ¿de qué prescindes? Plena era de tu casa en las afueras, porque es lo que hay Y aunque quieras en el centro, tú no eres tan guay Ni tengo tanta pasta, ni me sobra el crédito El mérito es seguir entusiasta, ¿qué? Unas canastas, deporte con polen, control en señores Ya son sabedores que pulmones dicen basta, casta Y un par de cojones pa' seguir dan Dole a lo que más me mole, brole desde el big fan, pim pan Así es como hablo y te resumo mi respuesta ¿Tú qué tal como vato? Pues aquí con mi modesta opinión de lo que veo Y quien no mira al cielo y las estrellas busca como Galileo Creo en que quererlo puede todo, menos la muerte Y toreo malos humos, porque al fin y al cabo al menos me divierte Y los hay con suerte, otros con desgracia Unos con ideas y otros que se las financian Unos con modales y otros van con arrogancia y rancias Caset de tolerancia y ansias Gente de mi edad que la padece cuando palos hacen crecer Cada vez más palos aparecen Como, ¿cómo coño pago esto? Te dicen ser más previsor a un tipo de interés compuesto Y esto, pues nada me lo como más No pidas que sonría, aquí la noche es fría Y todavía en travesía sigo Dicen que mejor el enemigo cerca Pero yo digo que mejor amigos que se lo merezcan Así que tranqui, piénsalo tranquilo Analízalo, deja fluir todo el estilo Que pese un kilo Tranqui, deja que te encuentre Siente que la música te fluye por el vientre Tranqui, piénsalo tranquilo Analízalo, deja fluir todo el estilo Que pese un kilo Tranqui, deja que te encuentre Siente que la música te fluye por el vientre Estamos en paz, dejad que haga lo que quiera tenaz La primera estrella fugaz que verás desde hace mucho Tiempo que tu rap no sonaba tan delgaducho Y cuento cada cartucho Es mucho más de lo que pude imaginar Hoy todo sigue igual Personal que llega y otros que se van Otros que te dan, aunque ya no están Pero siguen molestando Y a rachas tu mentira va llegando Pero sudo, aún me queda músculo y cabeza En mi mañana tu crepúsculo empieza En mi corazón nobleza, reza lo que sepas Porque de esta no te salvas Algo que no cambiará es tener podrida el alma Y eso se tiene o no Yo me lo tomo tranqui porque sé que no hago daño Y que tu vida es un plató Se nutre del engaño Y la mentira hace una espiral en tu vida Y en realidad querría ser como Kira Así que tranqui, piénsalo tranquilo Analízalo, deja fluir todo el estilo Me pese un kilo Tranqui, deja que te encuentre Siente que la música te fluye por el vientre Tranqui, piénsalo tranquilo Analízalo, deja fluir todo el estilo Me pese un kilo Tranqui, deja que te encuentre Siente que la música te fluye por el vientre Puede dejar que fluya, hay gente que lo siente así Gente que prefiera el ralentí Amor de San Valentín Amor de toda una vida así que existe Desde el de que te fuiste Chica, mi vida es más triste También, gente se disfraza por ser alguien Soy un alien en busca de otros seres de mi especie Puede que cuando arrecie la tormenta Y dejéis de estar en venta A los 60 reaparezca al menos alguien que se precie Porque si no, no soy adivino Pero sé algo, sé que lo que tengo no es lo que valgo Sé que soy hidalgo en cada verso Cabalgo más inmerso en mi interior Y siento casi el universo y el amor Así que tranqui, piénsalo tranquilo Y persevera, esmérate al hacer lo que hagas Y la cagas, te disculpas y te enjuagas Como dirían en el cole No hay mejor consejo que el de ser tú mismo A pesar de que al resto no les molen Así que tranqui, piénsalo tranquilo Analízalo, deja fluir todo el estilo Me pese un kilo Tranqui, deja que te encuentre Siente que la música te fluye por el vientre Tranqui, piénsalo tranquilo Analízalo, deja fluir todo el estilo Que apese un kilo Tranqui, deja que te encuentre Siente que la música te fluye por el vientre Tranqui Tranqui, deja fluye por el vientre